Están, por el fin, Valera, ¡tacó en mal! En los sueños que soñamos juntos, nos arrealizaron, se quedaron triunfos, rey de asombrada, y acabó el pudo. Al equipo peruano, en la tanda de los penales, Australia, el conjunto de los Ocarus, van al mundo. Están, por el fin, Valera, ¡tacó en mal! En los sueños que soñamos juntos, nos arrealizaron, se quedaron triunfos, rey de asombrada, y acabó el pudo. Al equipo peruano, en la tanda de los penales, Australia, el conjunto de los Ocarus, van al mundo.